Muchos sueños tengo yo que quisiera realizar Bellos sueños y deseos que yo quisiera lograr Tengo el sillo mágico, todo vuelve realidad Por el cielo libremente me gustaría volar El gato cósmico te puede ayudar ¡Esto es el gorro cósmico! Sí, 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 todos queremos al gato cósmico Muchos sueños tengo yo que quisiera realizar Bellos sueños y deseos que yo quisiera lograr Tengo el sillo mágico, todo vuelve realidad Por el cielo libremente me gustaría volar El gato cósmico te puede ayudar ¡Hola! ¿Cómo están amiguitos? Sí, 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 todos queremos al gato cósmico Muchos sueños tengo yo que quisiera realizar Bellos sueños y deseos que yo quisiera lograr El bolsillo mágico, todo vuelve realidad Por el cielo libremente me gustaría volar El gato cósmico te puede ayudar ¡Esto es el gorro cósmico! ¡Sí, sí, sí! Todos queremos al gato cósmico Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé